Big Willie, Otoniel, este es Luis Santiago, y DJ Blaster, tú sabes, Milk and Honey, para la tierra prometida, era donde fluye leche y miel. A una tierra prometida, buscando su patria y una mejor vida, hicieron su movida el pueblo de Dios. A una tierra prometida, buscando su patria y una mejor vida, hicieron su movida el pueblo de Dios. Esto fue lo que pasó, al mirar desde el cielo el poderoso Dios, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, descendió pa' cumplir lo que prometió. A Moisés le apareció, como fuego en una salsa y la salsa no se quemó, cuando Moisés miró, no toqué aquí a pueblo el fuego, no la consumió. Iré ahora y veré esta gran visión, pa' sacar la confusión de mi corazón, no tiene sentido, motivo o razón, yo me tengo que acercar pa' sentirle el calentón. Cuando camino hacia el fuego, escuchó la voz de Dios y entendió que no era un juego, desaste de su calzado, está pisando mi terreno, esta es tierra santa y propiedad del cielo. A una tierra prometida, buscando su patria y una mejor vida, hicieron su movida el pueblo de Dios. A una tierra prometida, buscando su patria y una mejor vida, hicieron su movida el pueblo de Dios. Yo soy el Dios de tus padres, del yugo del faraón, y he venido a libertades, al noces oír su voz, cubrió su rostro como miedo y mi paya miró. Bien he visto la aflicción, de mi pueblo ayer en Egipto, he escuchado su clamor, ya yo seré sus angustias, ahora voy a hacer a la lucha, yo seré su libertador. Yo soy el Dios de Israel, de dar una buena tierra donde fluye leche y miel, solo tienen que ser fiel, y si obedecen mis llamados ya verán lo que voy a hacer. Habrán tendidos de mi pueblo como delusión, pa' que les duches que ha llegado su liberación, pues tú serás el instrumento de salvación, Moisés, presentarte ante el faraón. Las cosas que Dios promete, las mujeres, a Israel le fue prometida una tierra, y tras su obediencia cruzaron el mal grosso, y le fue entregada esa tierra, tierra donde fluía leche y miel. Ya tú sabes, este fue Luis Santiago, el papá del reggaeton, la DJ Glaster, Big Willy y otro día, Milko, I'm Honey, el acorde de Barraón. El papá del reggaeton, el papá del reggaeton, la DJ Glaster, Big Willy y otro día,